Estamos con un problema serio de quirófanos, para que ustedes tengan idea y que la población también tenga idea. Este hospital fue creado, fue inaugurado en el año 2001 y tenía 7 quirófanos, de los cuales un quirófano era de quemados, 6 quirófanos estaban para cirugía general de todos los servicios. En este momento el quirófano de quemados no funcionó nunca, el quirófano número 6 no funcionó nunca. La realidad es que al día de hoy solamente hay 3 quirófanos funcionando. Los delegados de UTS están denunciando que solo hay 3 quirófanos operativos y que esto obliga a suspender cirugías o reprogramarlas. El Hospital de Niños de Córdoba es un hospital de tercer nivel, donde se hacen las cirugías más complejas desde el punto de vista cardiovascular, se atienden todos los quemados de la provincia, los quemados más graves, es el servicio que más experiencia tiene hoy en Argentina, en el área de quemados, se opera cirugía de tórax, vía aérea, es más, se está por hacer un curso internacional sobre vía aérea. No puede ser que estemos con el 50% de los quirófanos en funcionamiento. Lamentablemente estamos ante una situación donde estamos viendo a qué pacientes tenemos que suspender. Yo recién salgo de revista Sala, esto no me lo contó nadie, son las cosas que yo vivo. Estamos viendo qué pacientes se van a operar y qué pacientes se van a suspender, porque cirugía general tiene para la próxima semana tres días de quirófano. Se suspenden todas las cirugías de menor importancia. Hernias inguinales en niños de menores de un año no se suspenden, pero una hernia inguinal en niños mayor de un año se suspende. Y cirugías que para la familia, porque una hernia inguinal, sí, pero para la familia es todo un tema una operación. Desde la dirección aseguran que con las obras en marcha, en pocas semanas habrá nuevos quirófanos operativos. En total nosotros vamos a tener funcionando seis quirófanos, que es como siempre, se vino a funcionar con cinco. Este año agregamos el de cardiovascular específicamente, entonces vamos a tener seis quirófanos. Esto es cuando ahora se terminen todas las obras. Y bueno, estamos trabajando en eso. Esta situación también se repite en otros servicios. Ustedes tienen una nota de la encargada del área de salud mental. Sí, tenemos el problema con el área de salud mental y el área de esterilización, que es muy grave, que por falta de personal están pidiendo el cierre de esas dos áreas. Ahora, salud mental es clave porque es el único hospital en la provincia que atiende este tipo de patologías en niños. Sí, obviamente que es el único lugar que atiende las patologías. Y obviamente que la situación de los niños en el intento de suicidios por el tema del bullying, tienen muchos problemas y el único lugar que los puede contener es el hospital de niños. En este momento el director puede decir que están en una reestructuración, que hay pocos pacientes. En realidad los pacientes que hay son muchos y lo están manejando ambulatorio y te lo pueden decir la familia porque no tienen el área adecuada para la internación, por falta de personal y por falta de internación adecuada. Tenemos una carpeta médica, pero en este momento tenemos tres pacientes. Es una sala chica que tiene en total siete y tenemos tres pacientes que están ocupando la sala. Pero en ningún momento se dijo que falta recursos humanos. Bueno, sí, sin duda, se está hablando de todo eso y estamos hablando con la gente de salud mental para ver cómo podemos incorporar gente a esa área que es muy, muy, muy específica.